Ah, queremos Ok, estamos Queremos que yo no necesito una Que mejor es esto No, yo tambien Me mira mas que abajo Tengo 4 Ok, nos fuimos Oh, mala mía Ok, mi juego tiene algo ¿Por qué el tigre esta disparando si yo no estoy presionando nada? Si, eso me pasa ahorita Se bubea Pero es la segunda vez que me pasa de Death of Day, loco F**k ¿Quieres que había alguien? ¿Alguien tiene balas de IA? Tengo 63 ¿De qué? Eh... Ya tengo poca tambien D.I.R. 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 No conmigo, dale por ahí abajo, ellos van hasta arriba de nosotros Si tuvimos un par de montaña ¿Qué tipo con los globos? ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Te lo pinches? Alguien tiene rockets, ahora Granada Granada yo tengo rockets no Esta granada Yo tengo tres rockets Estaba durisimo Si tuviera un sniper Sería un palo, pero no tengo Vamos a hacer third party Vamos a hacer third party El de arriba, le quité 22 No tiene casi vida Yo le quité 105 Yo le quité 105 a uno que está dentro de una casa ¿Quieren caer en el hotel edificio? No, 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 la zona lo va a empujar afuera de ahí Pronto Buena pena No hay... No hay... No hay... No hay... Tira el arco Deberían estar debiles, deberíamos llegar a verla Vamos a caer, vamos a caer, tenemos tiempo Ahí abajo Se murió Se murió Sí, el que estaba mudando se murió Se caía Hay uno hacia abajo, oh Oh, no Sorry papi, no necesito esos materiales No Tira un reto ¡Más! No mataste Tres Si alguien tiene un mech y algo así, me quedaría pila de bien Coño Primero esa bala, ya creo Suelta una bendita aunque sea, Javier Tengo pila de cubitos, puteve, que necesitan. Tengo rocket. Actually, no, dije pila de cubitos, suéltalo a los rocket, yo te voy a traer de ti. Yo nada más tengo cuatro cubitos, ahora que lo pienso. Ahora lo suelte, lo suelte a la mitad, perdón. Nada, loco, ya vamos a tratar de ganar este juego. Aquí arriba en el top, dije. Ay, mi madre. No, no, no. Yo vi que la madera medio rota, dije. Veo gente, veo gente, en 1.95 hay un Bilbaro. ¿Lo ven? En un hotel, ok. Aquí, denle para acá, denle para que salgan. Y veo gente llegando al Bilbaro por la izquierda. Sí. No, no, no. Veo. No, no, no. Le quité toda la vida a uno. Baja, lo mataron desde arriba Nice, visto Deja uno sniper heavy ahí, si quien la quiere Ey, vamos a ganar este juego, vamos a ganar este juego Let's go Hay uno allá arriba, mira, está pasando los globos Está demasiado alto Hay uno que subió Tenemos baja altura Pero que se vio que está allá arriba en la vaina No, lo confundí ¿Quién tira esos Sting Grenade? ¿El qué? Un Sting Grenade que ven aquí, ¿quién lo tiró? Ey, vea gente, vea gente, la montaña En 195 Vi construcciones Vamos a darle peliquierla Estaba parado Buen tiro Yo lo vi, yo lo vi Aunque fallaste, pero buen tiro, como quieras Mamá, ñema Ey, yo no estoy dando peliquierla, aquí veo un vaina, un cof, diablo, ¿no? Está afuera Vamos a subir, vamos a subir, sí Hay gente allá arriba Víctor, está subiendo solo Sí, vale, vale, vale Yo estoy aquí, ella no sabe lo que yo estoy aquí Me tiré, me tiré, me tiraron durísimo ¿Saben? Era ando, nada más ¿Qué hacemos? No estoy poniendo escudo Me dijeron, coño, yo le di a uno con la heavy dorada en la cara Pero no lo pude matar Tú tienes venda todavía, Javier Bueno, ellos necesitamos Se tiraron Ah, pero un squad completo Mira, mira, mira Tranquila, venda Toma la meta Ok, loco Yo nunca hago Yo nunca hago este tipo de cosas Mierda, mala mía Pago, no lo pago Yo ya sé por qué no Así es ese tipo de cosas ¿Alguien tiene un capa, él? No Oh, yes, yo tengo uno Pelo aquí Perfecto Cuidado, se le entra por ahí Perfecto Ya, no le den por ahí No le den por ahí Ay, alguien tiene trampa, que me dé No, nada más tenía que decir luz ¿Y qué pasa eso? Yo tengo globos ¿Quieren globos? Puse eso sin querer O que tenemos gente No estoy seguro de si ya saben que nosotros estamos aquí No No, no duro Ahí están volando enfrente de nosotros Pero ahora están cayendo A un squad, están cayendo O están cayendo Vamos a caer por el otro lado Vamos a caer por el otro lado ¿En qué dirección aquí están? Yo ni siquiera lo vi Hay uno que se quedó rezagado atrás Si no lo ve Le va a descargar Sí, lo veo, lo veo Están allá arriba ¿Quién le se me perdió? Pero ahí arriba está Encima el árbol No, loco Yo nunca lo vi No Tienes al arcudito f**k aquí está el locudito que baja ey guacha 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 coño este maldito juego a veces no es nada no es nada no es nada tengo el cudo de victor yo tengo el cudo de victor Seguro que llega a la zona Y tiene que estar acá arriba Dame un segundo, me voy a poner el culo WTF es el último tipo ¿Cómo? ¿Tú no tienes vida? No Toma, toma, toma Ponte eso Tenemos que asegurarnos de matarte tigres Ok, veo metal abajo Esto tiene que ser él ¿O fuimos nosotros que hicimos eso? ¿Tú estabas poniendo con metal? ¿Tú estabas poniendo con metal? Yo no encontré a metal Ok, ok, por el Taki, por el Southwest Lo veo, lo veo No 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 Lo hubiera matado ¡CUTADO ESTE DEL COÑO! Voy duro Bueno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!